¿Qué es la reunión con el Cuerpo Delegado y Comisión Directiva? Acaba de finalizar la reunión con el Cuerpo Delegado y Comisión Directiva. Esta reunión fue para definir los pasos a seguir, más allá de que anoche tuvimos una reunión con el Intendente, fuimos convocados a las 10 de la noche, pero sin dar ningún tipo de solución. Con, digamos, siempre la palabra, las promesas que ya veníamos con tiempos atrás, pero sin cumplir. Por eso que nosotros llamamos al Cuerpo Delegado, conjuntamente con el Cuerpo Delegado se ha definido que continuaremos con la medida de fuerza hasta no tener el decreto en el cual los puntos que estamos reclamándole al Ejecutivo. Y hoy estamos con dos horas de retención del servicio, el día martes comenzaremos con tres horas en caso de que no esté el decreto antes de esta fecha. La palabra del Intendente, lo mismo que ya nos había dicho en una reunión anterior, que sí se iba a solucionar, pero no se solucionó. Por eso es que llegamos a este tipo de medida. Bueno, anoche nuevamente con esta promesa, pero sin ninguna firma en un decreto, o ningún decreto firmado, digamos. Así que continuamos con este tipo de lucha. Una situación a la que no queremos acostumbrarnos con este Ejecutivo, donde se compromete verbalmente a dar ciertas soluciones y que pasado el tiempo no cumple. Vemos que con otros sectores, con otros gremios por ahí, accede a brindar solución, pero APS, que es un gremio que siempre ha defendido la carrera del empleado municipal, por sobre todo, siempre queda relegado y hasta el momento no hemos tenido solución a lo que venimos reclamando desde el año 2016 en las paritarias de septiembre, firmadas en septiembre y ratificadas en marzo del 2017. Y hoy día seguimos con la instancia cerrada de paritarias sectoriales, donde íbamos a discutir temas como adicionales, pases a planta, orgánicas, soluciones para todos los empleados municipales, ya sean contratados de obras, contratados de servicio, plantas permanentes y jerarquizados. Están todos incluidos en nuestros reclamos y que siguen pendientes de resolver. Nosotros por eso hemos decidido profundizar la lucha y a las dos horas de retención de servicio de esta semana, a partir del martes que viene, agregaremos una más, siendo tres horas de retención de servicio a partir del martes que viene, con una movilización el miércoles.